buenos días amigos y suscriptores de youtube finalmente les traigo el revisado del apple watch chicos pero antes de comenzar yo quiero decirles que ustedes tienen que ver todos los vídeos que hemos hecho del apple watch desde el unboxing la destrucción cómo funciona apple pay todos porque este vídeo es donde yo cierro ese capítulo y digo ya los detalles que me faltan y al final doy mi opinión chicos yo también quiero decirles que este revisado es del apple watch verdad y es en esencia es de un reloj así que si usted es del tipo de persona que tiene tres años que usted se ve su muñeca y no ha tenido reloj o sea que usted no usa un reloj yo creo que el revisado o lo que es usar un reloj en sí no le va a llamar mucho la atención esto es para personas que si le gusta usar reloj yo soy una persona que siempre ustedes me ven que he usado reloj desde siempre lo he dejado de usar porque no me es suficiente solamente ver la hora y por eso es que ahora sí me gusta la poca porque me da la hora y algo más y también quiero enfocarme en este revisado en lo que es el apple watch no solamente un reloj para ver la hora ni las notificaciones del dispositivo sino también una herramienta para la salud eso voy a decir más al final que vamos con loco y comencemos con el vídeo comencemos hablando del diseño y en este punto es muy personal porque usted puede decir que le gusta otra persona puede decir que no le gusta y yo puedo decir que me gusta es un punto ya muy personal a mí como digo personalmente me gusta mucho el diseño y yo he visto también que en los unboxing que hago en cualquier otro vídeo que hago en donde estoy usando el reloj llama mucho la atención el diseño se ve bien futurista para los que no conocen ustedes saben que tiene el botón de home que es la misma coronita a la derecha y tiene un botón de apagado de llamar o de ver los contactos favoritos en la derecha también y del otro lado tiene el micrófono y un speaker mientras que en la parte de atrás tiene los sensores y parte de arriba es donde están las correas donde se ajustan las correas algo que quiero decir es que no voy a hablar mucho de las correas porque quiero hacer un revisado aparte hablando solamente de la correa chic y también ustedes saben que se habló de un puerto secreto el puerto si lo tiene en todas las versiones está nadie sabe para qué es parece desde afuera que es para una sincar pero cuando lo destaparon parece que es un conector puede ser algo pero no se sabe que es todavía el material ustedes saben que vienen tres versiones la versión de oro la versión de zafiro que es de acero inoxidable y la versión sport yo tengo la versión de zafiro de acero inoxidable hice la prueba con la versión de sport para ver qué tan resistente es y ustedes vieron que es muy resistente a las caídas y todo y supuestamente este es más resistente por la pantalla de zafiro y por el acero inoxidable les puedo decir que se me ha caído dos veces y está intacto no tiene ni un guayón no está como nuevo hablando un poco de la conectividad como es la conectividad con el dispositivo ustedes vieron que eso fue uno de los puntos que más me gustó por lo sencillo que es es como tomarle una foto al mismo reloj con el iphone y así se conecta o sea te dice como que ajusta lo y listo uno de los puntos más importante también es la batería apodijo que el dispositivo dura dos días y dijo que tanto tú deberías de usarlo para que te dure esos dos días yo lo uso muchísimo a mí no me dura dos días pero yo les había dicho que yo iba a estar conforme si el dispositivo me duraba un día y exactamente eso es lo que me dura un día 27 horas 24 horas depende que tanto lo use como les dije yo lo uso mucho me despierto alrededor de las 4 de la mañana 5 de la mañana y lo conecto ok lo conecto dura poco tiempo para cargarse y me dura el día completo y no es que en la noche cuando me voy a acostar lo pongo a cargar no yo me voy a dormir con el dispositivo se usa por la noche porque también me despierta ese es un punto que me encanta como este dispositivo me despierta porque tiene la vibración y la vibración tú la sientes en la mano a lo sientes ahí mismo en la muñeca como que te te vibra y es como que un toque suave no es como una vibración así loca sino que un toque suave y un tonito suave para despertarte es otra cosa despertarte con el apowash volviendo al apowash tiene una función que se llama power reserve o ahorro de batería que se activa bueno te pregunta para activarlo cuando le queda 10 por ciento al apowash o tú lo puedes activar presionando el botón de apagado como que lo vas a pagar te da tres funciones apagar ahorro de batería y bloquear el dispositivo o dispositivo bloqueado usted lo activa chicos y pone el dispositivo el reloj no lo he visto en ningún otro smartwatch hace la función que debe de hacer un reloj te da la hora esa es una de las funciones que más me gusta del apowash como les dije yo duermo con él también me baño le quería mencionar es ip67 yo me baño con el dispositivo no tengo problema no tengo miedo tampoco de que se me vaya a dañar porque ustedes vieron lo que yo hice con el sport que lo entré en el agua por un tiempo aunque apos no lo ha dicho oficialmente no les recomiendo que se vaya a navegar a las profundidades del mar con el dispositivo sino que usted puede bañarse ahora vamos a hablar ya de las funciones y del sistema operativo y que yo puedo hacer con el dispositivo ya yo les he mostrado varias de las funciones en vídeos separados son las funciones que por cierto me gusta mucho como tomar fotos pagar con el dispositivo hacer llamadas con el dispositivo yo hago una llamada recibo llamada me encanta ese punto que me están llamando yo lo siento en el dispositivo y no tengo que ir al teléfono yo puedo ver quién es cuelgo la llamada la atiendo la llamada o no lo que yo hago es que atiendo la llamada y paso la llamada al teléfono y hablo desde el teléfono yo recibir llamadas y hacer llamadas me gusta mucho porque también lo hago desde Siri chicos los mensajes ustedes saben que Apple introduce cuatro formas diferentes de mensajes mandando mensaje de texto que me gusta mucho porque yo hablo con Siri o sea le digo estoy hablando en una conversación con los extraterrestres yo activo el micrófono digo el mensaje el iPhone debería hacer eso ya me pregunta tú quieres mandar esto como audio o tú lo quieres mandar como escrito o sea tú quieres mandar lo que se escribió de lo que tú acabas de decir me encanta esta función yo a veces mando lo audio pero también solamente quiero que le llegue por escrito lo que yo dije y lo entiende súper bien yo me atrevo a decir aquí delante de ustedes yo me atrevo a decir que es mucho mejor que qué tanto me entiende en el mismo iPhone en las otras formas de comunicación como mandar el latido del corazón mandar los toques mandar los dibujos he tenido problemas con eso en primer lugar solamente tengo una persona con el Apple Watch que es José de Tecno Fanático y hemos estado haciendo pruebas mandándonos cosas y las que él me manda yo si las recibo pero las que yo le mando a él él no las recibe yo creo que Apple en una actualización debe enfocarse mucho en eso porque hasta el día de hoy yo no le he podido mandar mi corazón a José y él sí yo he recibido ya que él me ha mandado los latidos es cuestión de pruebas chicos ok no vayan a pensar algo fue muy complicado ese sería uno de los puntos negativos en el dispositivo Apple promocionó mucho de estas cuatro maneras de comunicación pero no están funcionando también no están funcionando como deberían funcionar ya que estamos hablando de los puntos negativos otra cosa que no me gusta es que las aplicaciones tal vez usted puede decir marcianos porque es la primera versión y es verdad también es la primera versión pero se lo tengo que decir las aplicaciones tardan en abrir en el sistema tú sientes que estás en la primera versión porque es un poco lento las aplicaciones puede ser que le falte más optimización o que el dispositivo en sí no sea tan rápido como estamos acostumbrados a ver como como un iPhone o como cualquier otro dispositivo que son súper rápido pero aquí si se tardan para abrir una aplicación tarda su tiempo y usted va a ver eso cuando usted lo compre también ahora hablando de las notificaciones que un reloj cuando pensamos en un reloj inteligente la primera función que va a cumplir es las notificaciones en ese punto este dispositivo se gana un 100 no tanto por el recibo de las aplicaciones que las recibo si las tengo no me pierdo ninguna recibo las aplicaciones que quiero recibir borrar una por una y usando el force touch que voy a hablar del force touch también tú la puedes borrar toda esa parte muy conveniente y a mí me gusta mucho es un poco molesto y es verdad que varias aplicaciones todavía no se han actualizado para el app watch y tú no puedes recibir esas notificaciones en tu dispositivo estoy hablando contigo whatsapp hablando del force touch yo sé que ya mostré cómo funciona le voy a dejar el vídeo aquí debajo a polo ha promocionado mucho y a mí me gusta de verdad pero no es algo como que así tan grande es simplemente no se confundan una función más una entrada más una nueva forma de interactuar con el dispositivo porque tenemos un app watch una pantalla pequeña en donde solamente tenemos dos botones y se necesitan más funciones así que por eso es que existe el force touch es por ejemplo cuando estás en la pantalla principal tú puedes personalizar la cara de tu reloj solamente presionando el force touch para que te dé esas opciones ahora hablando de la parte más importante o la parte como les dije al inicio que yo quiero darle más importancia es en la parte de salud y yo sé que muchos de nosotros somos jóvenes y tal vez no le importa no le importa saber el latido del corazón no nos importa mucho hacer ejercicio pero este dispositivo chicos este reloj me ha gustado mucho por eso la motivación que me da este reloj a mí para correr me ha gustado para hacer ejercicio para mantenerme activo ustedes saben que yo trabajo en youtube y lo mío es estar sentado editando pero este dispositivo motiva de verdad tiene una aplicación que se llama actividad que yo la he mostrado ya y esta aplicación lo que hace es que te mantiene como activo la forma que Apple lo hizo es como que llama mucho la atención y te mantiene como que tratando de alcanzar una meta en primer lugar la aplicación es un círculo que por lo largo del día tú ves que va avanzando ese círculo y tú lo quieres llevar completar y eso es lo que yo estaba haciendo yo les digo que desde el día que tengo el Apple Watch he estado corriendo todos los días menos los días que hace mucho frío pero sí he estado corriendo por alcanzar esos puntos por alcanzar esa meta es como que algo psicológico que juegan contigo y me gusta mucho porque en verdad vas a ver los resultados en un tiempo no no de una vez y también tiene la aplicación de entreno que es para entrenar y es la aplicación que tú usas como que ok ahora voy a correr tú lo pones ahí cuántas calorías tú quieres quemar y va contando tus calorías algo que también quiero decirles es que el Apple Watch lo tiene es de que cuando está frío tú no quemas la misma caloría que cuando está caliente y el Apple Watch se da cuenta de eso y te lo dice es como que más la información es como que más precisa yo voy a comprar otro reloj inteligente creo que voy a comprar el 360 y voy a hacer todas esas comparaciones para ver cuál tiene cuál se acerca más a la realidad chicos miren aquí en la aplicación volviendo a la aplicación de actividad te da algo tiene una parte que se llama logros yo tengo dos logros y yo estoy súper orgulloso por estos dos logros me siento súper contento y ahora estoy trabajando para el tercer logro otro de los puntos es los sensores en la parte de atrás que te dan la lectura de tu ritmo cardíaco te dicen que también o sea que tanto va el corazón te lo mide me encanta porque porque es como ver tu ritmo cardíaco al mismo tiempo que ves la hora me explico de tan sencillo que es verlo yo sé que el iPhone lo tiene el Samsung no tiene pero no es igual que tú abres vistazos y ahí vas a ver y lo bueno es que no lo comienza a medir sino que el Apple es cada cierto tiempo te está midiendo el corazón cuando tú lo ves te dice hace cinco minutos tu corazón estaba a x número o te dice tu corazón hace un minuto y mientras te va diciendo esa información te va midiendo tu corazón actual tus latidos actuales y también te lo dice a mí me gusta mucho esa función y estoy viendo más mis latidos y prestándole mucha atención al tema de la salud gracias al Apple Watch ahora vamos a hablar un poquito de qué es lo que yo pienso y si a mí personalmente me ha resultado chicos yo ustedes me han visto ustedes si ven mis vídeos ustedes van a ver que yo siempre tengo un reloj en la mano a mí me gusta usar algo en la mano siempre he tenido esto desde desde mi primer vídeo he tenido esto aquí siempre me gusta usar algo que si usted es el tipo de persona que no le gusta usar reloj usted no le va a haber mucho uso a este dispositivo ahora que me da este reloj aparte de la hora que no lo dije en el revisado pero la hora es lo más simple que te va a dar este dispositivo a mí en verdad me gusta porque te da más de la hora o sea tiene su ventaja es bonito se ve bien tú lo puedes usar tú puedes comprar una correa diferente vestirte como tú quieras y cambiarle la correa yo tengo dos correas muchas me han preguntado marciano la correa del sport que rompimos todavía está buena así que yo se la pongo aquí aunque no le cabe bien aquí yo voy a decirlo eso en el revisado de correas que voy a dar porque quiero comprarme otra correa ahora las funciones que me da la he usado mucho siempre uso el Apple Pay siempre bueno lo de la foto no tanto pero ustedes vieron que me gustó mucho fue una de las partes que más me gustó y aparte de eso de las notificaciones también que ya les mencioné está la parte de la salud que me he motivado a comenzar a correr desde que lo tengo por la motivación que me da y eso a mí me gusta mucho otro de los puntos que hay que resaltar es cómo funciona Siri en este dispositivo yo en el iPhone soy uno de los pocos usuarios que para todo uso Siri y más ahora si Siri está al aquí hey Siri no lo único que no me responde con voz pero si me responde yo le puedo pedir algo y lo hace ese punto me gusta me gusta cómo funciona Siri Siri es como un acceso directo a todas las funciones que tú tienes en tu dispositivo es mucho más cómodo porque no tengo que ir al dispositivo para hacer cosas simples tiene como una notificación que me dice que me ponga de pie cada cierto tiempo me gusta mucho pero al mismo tiempo como que falla porque a veces estoy de pie y me dice hey ponte de pie entonces tú dices como que pero ya estoy de pie esa parte ahí me gusta mucho la idea porque yo paso sentado aquí y no me doy cuenta me gusta pero al mismo tiempo como que a veces me falla y esa parte no me gusta en los fallos también como les ya le expliqué en lo de la comunicación que no he podido enviar mi corazón no he podido enviar casi nada de las funciones especiales que trae todavía no me funciona bien ahora de que si vale la pena o no ya es un punto muy personal porque si me lo preguntan a mí a mí sí me gusta porque como les dije siempre me ha gustado usar reloj como uso mucho mi dispositivo mi teléfono tengo muchas de las funciones que no tengo que acercarme al reloj así que sólo tiene que ver usted si en verdad usted le va a sacar el jugo al dispositivo algo que quiero dejar claro es de que no es un dispositivo necesario ok no va a ser nada que su iphone ya no hace así que es un punto más así como que si usted le gusta usar reloj como le dije es una pieza de vestir si le gusta que se vea bien así cuando usted tiene en la mano ese es el punto que usted tiene que ya que ver a modo personal bueno yo lo voy a dejar este vídeo hasta aquí díganme que ustedes piensan de mi opinión del revisado si el vídeo le gustó sí o no díganme también si usted se va a comprar uno chicos y si el vídeo le gustó como siempre una manita arriba suscríbase para que utilice capas que subo un nuevo vídeo marciano phone cierra sección